Diana Salazar ha ganado prestigio por sus últimas investigaciones. Es la mujer que investigó polémicos casos de corrupción en los últimos años que llevaron incluso a varias sentencias de sus involucrados. Juan Carlos Aisprua nos cuenta más de la nueva Fiscal General del Estado. La imbabureña Lady Diana Salazar Méndez, doctora en jurisprudencia, quien se postuló en el concurso para Fiscal General, es actualmente la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, designada por el presidente Lenín Moreno desde febrero del año pasado. Pese a que trabajó por 17 años en la Fiscalía, no fue hasta que comenzó a dirigir la Unidad de Lucha contra la Corrupción de esa entidad que la labor de Diana Salazar resaltó en la palestra pública, pues estuvo a cargo de la investigación de casos como FIFA Gate, por el que fue sentenciado a 10 años de prisión Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su condena tuvo una rebaja a seis años de cárcel. La tesis de Fiscalía ha sido aceptada. La imagen mediática de Salazar tomó fuerza cuando se hizo público en la región el caso Odebrecht, de la constructora brasileña que sobornó a varios gobiernos de Latinoamérica para obtener contratos. La entonces fiscal de primera instancia dijo que existían elementos que en Ecuador relacionaban al ex vicepresidente Jorge Glass con los casos de Coimas de Odebrecht. Mediante estas irregularidades se le adjudicaban contratos a la empresa durante la administración de Glass, en la vicepresidencia y en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Tras esta investigación, Glass fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita. Ya en la unidad de análisis financiero, el trabajo de Diana Salazar para destapar la corrupción no se detuvo. En este caso, para perseguir delitos económicos como el dinero ilícito que recibió Telconet, compañía de Tomislav Topic, por parte de Odebrecht, para la construcción de un megaproyecto. Se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Marion Tomislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13.5 millones de dólares. Además, desde la UAFE, Salazar envió a la Fiscalía un reporte de operaciones inusuales de María Alejandra Vicuña cuando fue asambleísta por el presunto cobro de los denominados diezmos. Vicuña renunció a la vicepresidencia en diciembre pasado. Diana Salazar tiene 37 años, se graduó en la Universidad Central del Ecuador, cuenta con una maestría en Derecho Procesal y dos especializaciones. Será la nueva Fiscal General del Estado por los próximos seis años. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.